Los mejores éxitos de Frankie Ruiz, disclado por Airmag DJ. Coca-Cola es una única más mala que la enfermedad. Seguro mujer, hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a estar Y te quería cada día más y más Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y a lo poco tiempo, para siempre lo perdí Aún recuerdo romances que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Yo conmigo Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo conmigo Pero te lo juro, mamita, desperté Nuestras redes sociales como Reag Center Te veo en la calle Te veo en la calle Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos, mi tío, por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión De la pasión de cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tu abismo Inventándote Cuando tiemblo Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote Cada día, cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Deseándote Yo quiero Para hundirme en el abismo Y me quema 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 Desnúdate Mujer Confre de tu vida Frankie Liz Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy viviendo todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te dejé Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste Un papel De gran actriz Si ya Se acabó La noche Terminó Ya te quité La máscara Que tanto yo quería Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda Tu mujer Que estoy viviendo todo Este palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Producciones Impact Records Y tú me vuelves loco No me mires con esos ojos De aventura No me trates como si fuera Diversión No te molas de esa manera Cuando pasas Que me dejas con una extraña Sensación No surgieras extravagancias Con tu risa No me enseñes la gloria En cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber Las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso Que provoca No te sientes sin esa voz Es tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Que me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco, corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro Pero no te toco Si yo pudiera Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Loco Creázate en salvador.com Ay, si yo pudiera mamá Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina Y te veo pasar Y una estrella sensación me da Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me haces tanto bien que me hace mal Tú me vuelves loco Y una colilla de cigarro más Y una colilla de cigarro más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcarada de otra madrugada Oh, 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 oh Se burlan cuatro paredes Rutilan puertas cerradas Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo al farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Libertad Ay, mi tierra Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo al farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Gachimba 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 Quiero cantar de nuevo y caminar y celebrar mi libertad A mis amigos bueno saludar que mis canciones bailaban Pero que rico está esto Mi libertad Mi chida Una vez Y todo comenzó bailando Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mil sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombie llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tú y yo Vamos marcando tú y yo del amor El compás Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Impact Records Canta que se siente Quiero Mientras sea de día Y tú no conocís Amar eterno y bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme de tu cautiverio De amor Y de sexo Quiero Olvidar que te ames Y que un día provee De esa droga que tiene en tus besos Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Nuevamente desde noche Como todas las noches Preciso tenerte Tenerte conmigo Necesito en mi pecho Tenerte tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transforme en amar Nuevamente en la luna Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Preciso tenerte conmigo Aunque trate de un hijo Y adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho Sentir de tu pecho el latido Aunque trate de un hijo Y adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés conmigo Cariño Para siempre mi amor No lo juro Crea centro El Salvador Tuco Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Y al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Me veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías En el aire Volabas En caballo Blanco El mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Piense alrededor Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Que estés conmigo Igual conmigo Igual conmigo Igual conmigo Anda y ve Anda y ve Tengo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo Llorando de alegría Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que te pas Igual con él Igual con él Tienes conmigo Tienes conmigo Y bolas Tienes conmigo Tienes conmigo Oh, baby Oh, baby Oh, baby Tienes conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo Esos puntos ya han pasado y olvidado Anda y ven Anda y ven Entregale Te regalé Todo el amor Que un día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ven Anda y ven Entregale Te está esperando Mira Anda y ven Vete con el Sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya cumplí en el pará Yo tu corazón Yo el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve que hubiese razón Cuando llueve el limpiador Desliza Va y da en el parabrisa Latigo a mi corazón Loco por lo dulce de tus besos Miro lleno de deseos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cantancio Y me abastezco de su miel Airbag DJ El diseño en mezclas Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta No sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya vi que en el pará Soque un corazón En el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa Y siempre el viento Voy con Dios Y voy contento Mi camino sigo en paz No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me muerto un suspiro Que mi amor callado Se asciende con verla Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido En mis noches tristes Vente, siéntate sueño En loco deseo Me siento tu dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da ni cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Si me dicen Que yo me estoy Corando es la verdad Y la cura Que yo me estoy Buscando es realidad Aunque me salga Tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentiras Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen Que yo me estoy Curando es la verdad Y se alegan Que vivo Pasas y El sangana Es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más La maldura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Háblame, tal como tú solo sabes Haz lo que también me haces Dame el amor en vocablos Eh, háblame, ahora supe más tarde Cuando el pudor ya se marche Háblame fuego y pecado Pero háblame, estás sensual cuando lo haces Cual si tu voz me llevase Siempre dictándome el paso Anda y háblame, para que en cada palabra Mi piel se rinda y se abra Solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Háblame, dime esas cosas tan tuyas Que me seducen y arrullan Que me desnudan el alma Y háblame, que mi pasión se hace odio Cuando en tu voz mis sentidos Desequilibran mis ganas Pero háblame, que estás sensual cuando lo haces Pues si tu voz me llevase Siempre dictándome el paso Anda y háblame, para que en cada palabra Mi piel se rinda y se abra Solo a tu voz le hace caso Cuando tú me hablas Si supieras las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta Cada cosa que me asusta invento yo mirándote Cuando pasa y me ignoras Mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así Mirando nada más Mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así mirándote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote Mirándote La de besos y caricias que te doy Mirándote Tú que vas en diferente Y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin Mirándome tú a mí Mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote Y todo así mirándote Mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Después de mi pasión acariciar Mirándote Y loco deseándote Yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote En mis sueños lográndote Y todo así mirándote Y todo así mirándote ¡Aye! Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Si tú supieras las locuras Que pienso mover mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Puedo besarte Puedo besarte Y puedo tenerte En mis sueños soy feliz En mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Solo de mirarte Me vuelves loco Y te amo un poquito para acá Los mejores éxitos de Frankie Ruiz Me faltas Me faltas mi amor Que, que, que Llevo cuatro noches que no puedo dormir Y mi corazón ya sabe lo que me pasa Me faltas Me faltas Me faltas Me faltas Abro la ventana para verte llegar Pero hay una voz que dice No esperes nada Que será más fácil alcanzar una estrella Que llegar a su alma Me faltas Grito a la gente por la ciudad Me faltas Me faltas Y no lo puedo evitar Me faltas Y falta todo en mi casa Soy como arena en el mar Me faltas Y sin tus alas no sé volar Me faltas Y no te puedo alcanzar Me faltas Y soy un cuarto vacío Me siento por la mitad Y me faltas Y no lo puedo alcanzar Me faltas Y no te puedo alcanzar 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 Tengo que escalar la montaña Me faltas, grito a la gente por la ciudad Me faltas, y no lo puedo evitar Me faltas, y falta todo en mi casa Soy como arena en el mar Me faltas, y sin tus salas no sé volar Me faltas, y no te puedo encantar Me faltas, y soy un cuarto vacío Me siento por la mitad Me faltas, ay mamá Amor Eres la mujer que me vuelve loco Con tu cariño ya lo tengo todo La luna, cielo, el sol Y de la vida todo lo mejor Es que me vas llevando de la mano A ese universo de color Porque somos agua y fuego Dulce pasión momento a momento Muy fácil es soñar Y hacer motivos para amar ¿Qué más te puedo decir? Que cada día yo te quiero más Que cada día yo te adoro más Mi córmula de amor No hay ninguna otra mujer Que me pueda hacer sentir El calor de ese amor A tanto fuego Mi córmula de amor Excitante, tan sensual Emociones es volar Al infinito, a las estrellas Como solo sabes tú Mi eterna amante Mi santa primavera Mira qué irónica es la vida No me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías No sé cómo Pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes, lujos Y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia Y en ese hombre que te da Lo que deseas más No llena lo que yo Sí sé llenar Tu violencia que te brinda Estabilidad económica Y siempre te complace En tus caprichos materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus descafes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor de lo prohibido Este amor Que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero No puede llenar Mira qué irrónica Es la vida Hoy nuevamente juntos Aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso La inocencia De la cama se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos, finos Y restaurante Mis ilusiones Sufrir alto Y alcanzar lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza No ha llenado El vacío que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus descafes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece bajo la necesidad De saciar lo que el dinero No puede llenar Si acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mi fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Un mundo con amor Un mundo con amor Me duele Me duele tanto Me duele tanto Esta confesión Pero es mejor Llorar ahora Disculpa mis errores Disculpa mis errores Disculpa mis errores Crearte una ilusión De mi No 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 insistas por favor En tratar de convencerme Que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente ¿Por qué? Porque te no puedo más seguir Pidiendo un amor Que nunca existió Llegó la hora de amar por fin Llegó la hora esperada Llegó la hora de hundirme allí Sobre tu arena bobada De atravesar la frontera Que une la vida y el sueño Quiero despertar tus mareas Al convertirme en tu dueño Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcar Que llevo dentro Llegó la hora de amar por fin Llegó un momento más bello Y con un beso poder por fin Y con un beso poder por fin Llegó estudiando tu cuerpo Para quedar frente a frente Y arrebatar en la calma Mientras tus manos se pierden Rumbo al sur por tu espalda Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcar Que llevo dentro Música Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcar Que llevo dentro Música Para darte fuego Para darte fuego Música Para darte fuego Llegó la hora de amar por fin Llegó la hora esperada Para darte fuego Música Para darte fuego Y atravesar la frontera Esperar Que une la vida Y el sueño Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcar Que llevo por dentro Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego En nuestras redes sociales Como RELACCENTER Que se mueran de pidea toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad que es así Que se mueran de pidea y de celos Que nunca la amado De veras Este amor Que es la gloria del cielo No lo vive nadie Es verdad que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Dilo tú Dilo tú Que se llene tu pecho De orgullo Al sentir que mi amor Es tan tuyo Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Tienes que encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rondas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras todo lo que hay Y en tus pasos Yo que soñaba Coser en tu vida Coser en tu vida Es terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú que me fuiste De mi lado Pero hoy Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mi me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero hoy Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida Pero hoy Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise separar Quise pararte Pero no me escuchaba Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero hoy Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Tú no perdiste Tú no perdiste Todo Y aquí tú no tienes Pero hoy Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar En nuestras redes sociales Como Create Center O Matt DJ TK TK